Para gente egoísta, para gente que solo piense en su bienestar y que tienen su vida garantizada aquí, Cuba no debía ser una preocupación tan distante como estamos. Pero yo sé que para ustedes somos familia. Hay un vínculo de consanguinidad compartida, de historia compartida, que es más fuerte que todo eso. Y son ustedes personas muy generosas, muy decentes, con un altísimo sentido de la responsabilidad ciudadana y por eso Cuba está en el centro de sus preocupaciones en momentos tan difíciles cuando más necesitamos de esa solidaridad. Así que lo primero que urge es agradecer. Yo quiero empezar mi intervención leyendo unos estremecedores versos de Martí que la compañera Mireya Gallego y la asociación La Avellaneda han elegido como divisa de trabajo. Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba, nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. ¿Y en qué circunstancias fueron escritos esos versos del joven José Martí? Esos versos los escribió en el álbum de su amigo Carlos Sauvalle, a quien encontró en Madrid cuando vino de su primera deportación a España y llegó con el cuerpo y el alma lacerada por los horrores de presidio, con la salud quebrantada. Cuando se separaba siendo un adolescente todavía de su familia, de su tierra, de sus amigos, cuando fue brutalmente arrancado de la patria y de no haber sido por esa deportación seguramente hubiese muerto en el bestial trabajo forzado de las canteras de San Lázaro, donde murieron tantos cubanos en aquellos años de horror y de ignominia. Vale recordar que ese muchacho, en esas circunstancias, publica, apenas llegado a España, en la cuestión cubana de Sevilla y luego en la soberanía nacional de Cádiz, su famoso alegato del presidio político en Cuba. Y uno de los pasajes más estremecedores del presidio es aquel en que Martí dice que él no sabe odiar. Una persona que ha sufrido tanto, que fue castigado tan injustamente y que además es tan joven todavía porque esa convicción de que el odio no ayuda llega con la madurez, pero este muchachito ya decidió que no sabe odiar y esa va a ser una pauta durante toda su vida, durante toda su prédica revolucionaria. Y Martí quiere que el pueblo español, la media de ese pueblo, ese pueblo laborioso, ese pueblo decente, ese pueblo que siente como parte de su familia porque viene de padres de Valencia y de madres de Canarias, como escribió más de una vez, y al que está ligado por lazos, no solo de sangre, sino de lengua y cultura, no por gusto, Gabriela Mistral lo llamó, que Martí era el leal insurrecto porque guardaba hacia España la lealtad del idioma y la lealtad de la cultura, que es algo que nos caracteriza y que nos define, aunque fuese un rebelde desde el punto de vista político. Pues ese joven quería tocar las fibras más sensibles del pueblo español, de la familia española que cuidaba de sus hijos, que cuidaba de sus jóvenes, contándoles lo que ese gobierno despótico cometía en la isla. Y esa iba a ser una manera de que ese pueblo se sensibilizara con la causa de la independencia de Cuba. Y poco tiempo después, apenas dos años después, en 1873, en plena efervescencia del liberalismo español de la República, publica precisamente otro texto que yo creo que debe ser más comentado, más estudiado, que es la República Española ante la Revolución Cubana, donde celebra el hecho de que los españoles tengan esa vocación libertaria, pero devela respetuosamente la inconsecuencia de ese liberalismo, porque quieren libertades para los españoles asentados en la península, pero no para sus colonias, para los españoles que viven en las colonias y para los hijos de esos españoles que de criollos pasaron a ser ya cubanos y que están reclamando un ejercicio cívico, unas libertades a las que tienen todo el derecho del mundo y sin embargo les son negadas. Y aquí en este texto da Martí una definición de patria que es muy interesante y que desmonta la idea de la integridad nacional entendida como patria por el gobierno despótico cuando plantea que, bueno, la fidelidad, la siempre fiel isla de Cuba, como se le definía, debía estar sujeta para siempre a la madre patria. Esa era la noción de patria que se propugnaba oficialmente por parte de ese gobierno, de ese poder colonial y sin embargo para Martí patria es otra cosa y dice patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. Yo creo que es una noción de patria que tiene hoy una extraordinaria actualidad y que nos tiene que poner a pensar a todos los cubanos, a los que vivimos en la isla y a los que por distintas razones, todas ellas legítimas, viven en otros territorios pero mantienen una relación de compromiso, de cordialidad, de afecto, de respeto con su tierra de origen y que a lo mejor tienen alguna diferencia de criterio, pero siempre desde el diálogo respetuoso, en pos del mejoramiento, desde la crítica constructiva, desde el deseo de que el proyecto marche mejor. Esa noción de patria está ligada a esa realidad contemporánea que no podemos ignorar realmente. Los cubanos debemos apoyarnos unos a otros, todo cubano de bien, por encima de diferencias que no sean de principio. Debemos apostar por la construcción de consenso, por un diálogo constructivo con la nación, por la posibilidad de trabajar mejor por esa patria, que es eso, comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. Fíjense en el lado afectivo, emotivo, que toca la sensibilidad de esa conceptualización martiana. Y es que Martín no podía dejar de ser poeta ni aunque se lo hubiera propuesto, compañeros. Era una especie de rey midas de la poesía. Cada texto suyo fuera escrito para ser publicado o fuera un apunte privado o fuera una carta a un destinatario X. Era poesía. Cada proclama política era poesía. Y es que la poesía hace que las cosas lleguen al corazón y sean más convincentes. Entonces, yo creo que hoy, ante las crudas realidades que vive nuestra isla y ante esas acusaciones de deficiencia moral, entre comillas, fíjense, estoy citando a Martín, que nos encontramos por ahí en mucha gente que desconoce nuestra realidad, nosotros los cubanos debemos recomendar la lectura de un texto ineludible, y me estoy refiriendo a Vindicación de Cuba. Cada cubano honrado debe leer cada cierto tiempo Vindicación de Cuba. Compañeros, somos seres humanos. La guerra de desgaste, desgraciadamente, hace efecto. Los que sentimos cotidianamente los embates de las durezas, de las carencias, de la falta de fluido eléctrico, de las dificultades de transporte. Y así hay que trabajar, y así hay que educar a los hijos, y así hay que atender a nuestra población envejecida, porque somos un país donde ha aumentado el número de ancianos de manera considerable. Y muchos de nosotros también cuidamos ancianos. Yo no estoy hablando por testimonio de terceros, estoy hablando por mi experiencia cotidiana de mujer, de esposa, de madre, de dos hijos, que he logrado que lleguen a la universidad y sean dos hombres de bien, que sean graduados universitarios, que sean patriotas, que estén comprometidos con el proyecto de su país, aunque podamos tener las diferencias lógicas que existen entre dos generaciones diferentes. Yo también cuido una anciana, que es mi madre, que tiene 87 años, y soy cuadro, y vivo a bastante distancia, no vivo en Ciudad de La Habana, mi realidad cotidiana es muy diferente. Yo sé de lo que estoy hablando. Y puede haber momentos en que uno, porque todos tenemos nuestra fibra sensible, que uno se puede cansar un día. Eso no es pecado. Pero uno tiene que darse cuenta de que no nos podemos cansar. No nos podemos dar el lujo de cansarnos. Y yo le recomiendo a todo el mundo que cuando eso le suceda, piense en Vindicación de Cuba y lo lea, para que sepa lo que esa gente que nos somete a esa guerra de desgaste, ese gobierno que no es el pueblo de los Estados Unidos. Una frase de un camarero del Murray Hill Hotel de Nueva York, que él le hizo una pregunta. ¿Conoce usted a un caballero sudamericano que come aquí desde hace un mes? Y el otro le respondió en inglés, no, él no se ha hecho conocer de mí. Y le dice, y dice Martín más adelante, y el aire de deje en paz al emperador con que acompañaba la frase y la mirada de desprecio. Habla esta gente y parece que le está metiendo a uno el puño debajo de los ojos. Uno se siente en los Estados Unidos como boxeado. Entonces, él no se sentía cómodo con esa lengua, pero le era útil y había que poner a disposición del lector norteamericano medio esos argumentos y cómo desmonta la campaña acudiendo a ejemplos de la guerra de independencia, a cosas que sucedieron, al anecdotario de ese pueblo que resistió. Y dice, entre otras cosas, que la señora, y es curioso porque pone la palabra señora en español en medio del texto en inglés, la señora, es decir, la dueña de esclavos, se convirtió en esclava, se puso a trabajar, cosió ojales por cientos, rizó plumas de sombrerería, cantó en las iglesias, los maridos, yo no estoy citando, bueno, estoy parafraseando y a lo mejor hay cosas que son exactamente así, pero estoy parafraseando. Los maridos estaban en la guerra, presos, muertos, y esas mujeres que no estaban acostumbradas al trabajo duro, a conducir una casa, fueron capaces de terminar de criar a los hijos en la inmigración y de abrirse camino entre la hostilidad del medio, la barrera idiomática, y nunca, nunca dejaron caer la bandera del patriotismo. Eran las menos preparadas para eso, porque venían de casas ricas. Y así habla también de los herederos de esas casas, de los jovenzuelos, que vendían esos mozalbetes de color de aceituna, dice Martí, eso sí es así, esos jóvenes afeminados, vendieron sus dijes, sus cadenas, sus joyas, para sobornar a los capitanes de los barcos y salir como polizontes y llegar a la manigua y caer combatiendo. ¿Ese es el pueblo deficiente en moral? Esa es la pregunta que Martí se hace en ese texto. Y por otro lado, usa entre sus argumentos la capacidad de muchos cubanos de talento que desde la inmigración dieron ejemplos de honradez, de laboriosidad, levantaron negocios. Por ejemplo, ¿qué fue Cayo Hueso? ¿Quién levantó Cayo Hueso sino la inmigración cubana que hizo surgir fábricas, negocios prósperos en un islote desierto? Porque los norteamericanos allí no habían hecho absolutamente nada. Entonces Martí usa esos argumentos, pero pone también el ejemplo de José María Heredia, el cantor del Niágara, el fundador de nuestro romanticismo y de nuestro primer movimiento independentista, que fue capaz de cantar a ese portento de la naturaleza como no lo ha hecho ningún poeta anglosajón. Y habla de Francisco Javier Cisneros Correa, que fue el que introdujo el ferrocarril y la navegación fluvial en Colombia y fue un hombre que hizo grandes contribuciones monetarias a la guerra del 95. Y de Aniceto García Menocal, que fue el primer ingeniero del canal por Nicaragua y el que levantó el monumento a Washington y que se graduó con honores como ingeniero civil en universidades norteamericanas y así de muchísimos más. Entonces, ¿ese es el pueblo deficiente en moral? Por supuesto que no. Pero por otro lado, es interesantísima la estrategia comunicativa que se traza Martí con Vindicación de Cuba. Vindicación se publica en inglés en el Ifling Pogo el 25 de marzo. Y ya el 3 de abril estaba circulando en Nueva York, salida de la imprenta del avisador hispanoamericano que dirigía Enrique Trujillo, la traducción al español del folleto Cuba y los Estados Unidos, que contenía los dos artículos de la prensa norteamericana traducidos por Martí al español y el texto de Vindicación de Cuba. ¿Por qué razón? Porque quería que llegara a la mayor cantidad de lectores de habla hispana posibles aceptados en la urbe. Y se las arregló para que ese texto llegara a Cuba. Y fue un texto que fue comentado incluso en la prensa habanera de la época en las mismas narices del gobierno colonial y que llegara al resto del continente. Porque había que detener ese tipo de rumores. Había que ponerle escoto. Se lo dice en una carta a Manuel Mercado de pocos días después. Ahí le mando lo que escribí en defensa de Cuba en la lengua picuda en la lengua picuda miren qué manera de definir el inglés en la lengua picuda de un arranque de pena y parece que impuso respeto y más adelante en la propia carta sin defender no sé vivir. Entonces eso es una línea a seguir que yo creo que debemos explotar más. nosotros tenemos que hacer que las verdades nuestras lleguen allí por las vías que sean en la lengua de ellos. Porque allí también tenemos lectores a cómo lo vamos a diseñar. Ya hay gente que sí son especialistas en ese tipo de cuestiones. Pero eso hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera sistemática y que tenemos que ser más efectivos. Es mi percepción de que a veces nosotros somos lentos en esas cosas. Y desgraciadamente las campañas de difamación caminan más rápido que la verdad. Entonces fíjense ustedes que Martí deja claro en la nota de presentación de aquel folleto que el asunto no es discutir el tema de la anexión. ¿Por qué? Porque en aquel momento había un sector de pensamiento anexionista que honradamente creía y admiraba la prosperidad de los Estados Unidos y creía que imitar aquello podía ayudarnos de alguna manera. Estoy hablando de que en aquel momento hoy el anexionismo no tiene ningún tipo de justificación. Pero Martí aspiraba a involucrar en su proyecto independentista a algunos anexionistas honrados y lo consiguió. Entonces, ¿por dónde plantea el asunto? por el tema del honor nacional y su nota de presentación es una lección en ese sentido y dice ningún cubano honrado se humillará hasta haberse recibido como un apestado moral por el mero valor de su tierra en un pueblo que niega su capacidad insulta su virtud y desprecia su carácter. Hay cubanos que por móviles respetables por una admiración ardiente al progreso y la libertad por el presentimiento de sus propias fuerzas en mejores condiciones en mejores condiciones políticas por el desdichado desconocimiento de la historia y tendencias de la anexión desearían ver la isla ligada a los Estados Unidos pero los que han peleado en la guerra y han aprendido en los destierros los que han levantado con el trabajo de las manos y la mente un hogar virtuoso en el corazón de un pueblo hostil los que por su mérito reconocido como científicos y comerciantes como empresarios ingenieros como maestros abogados artistas periodistas oradores y poetas como hombres de inteligencia viva y actividad poco común se ven honrados donde quiera que ha habido ocasión para desplegar sus cualidades y justicia para entenderlos los que con sus elementos menos preparados fundaron una ciudad de trabajadores donde los Estados Unidos no tenían antes más que unas cuantas casuchas en un islote desierto esos más numerosos que los otros no desean la anexión de Cuba a los Estados Unidos no la necesitan entonces yo creo que hay elementos dentro de ese texto que no son casuales les mencioné ahorita Heredia el poeta y les mencioné a Aniceto García Menocal que están ambos en una misma línea porque avecina al hombre de rimas de imágenes con el hombre de cálculos de diseño porque para Martí y lo dice en su semblanza del poeta Whitman la poesía es fundamental la cultura es fundamental yo quiero compartir con ustedes el inicio de ese párrafo extraordinario de la crónica sobre Whitman donde dice ¿quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? la poesía que congrega o disgrega que fortifica o angustia que apuntala o derriba las almas que da o quita a los hombres la fe y el aliento es más necesaria a los pueblos que la industria misma pues esta les proporciona el modo de subsistir mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida ¿a dónde irá un pueblo de hombres que haya perdido el hábito de pensar con fe en la significación y alcance de sus actos? Su concepción de la cultura como elemento unificador de la patria aflora en ese párrafo y yo creo que debemos defender nuestra cultura como elemento unificador de la nación y como elemento que nos puede ayudar a mantener y a reconstruir en muchos sentidos la unidad que por momentos se ha ido lesionando yo creo que hay que reconocer eso también la cultura puede ser muy útil de hecho lo ha sido ya en ese proceso de reinventarnos siempre como nación entonces yo creo que en esa idea de avizorar un futuro promisorio pero un futuro cierto para una Cuba soberana y cada vez más justa a pesar de las dificultades que estamos atravesando hay que tener en cuenta también otro criterio de Martí expresado en una carta suya a Fernando Figueredo yo abriré un cauce amoroso y los que vengan detrás de mí tendrán que entrar por el cauce realmente su verbo aglutinó a la emigración cubana de la época limó aspereza propició el diálogo construyó la unidad nacional por encima de las diferencias respetó la diversidad porque nunca anuló ni impuso criterios siempre fue apeló al convencimiento y Cuba la independencia de Cuba y la garantía posterior de la soberanía nacional se constituyeron en el núcleo de su prédica y en la razón de su vida al punto de haber sacrificado hasta la felicidad personal él se lo dice a alguien ahora no recuerdo aquí en todo se lo ha dado a Cuba hasta la paz de mi casa lo cual es desgarrador porque un hombre de esa sensibilidad con esa capacidad de amar reconocer que ha dado hasta la paz de su casa pero lo dice sin amargura era lo que consideraba su deber yo creo que quienes somos depositarios de ese legado tenemos el deber de continuar por el cauce amoroso que él abrió tenemos el deber de continuar construyendo consensos continuar impulsando el proyecto revolucionario que con luces y sombras es el proyecto más justo que existe en este planeta compañero yo estoy convencida de que es así y tengo toda la confianza en que vamos a ser capaces de lograrlo hay que seguir haciendo patria y a la patria cubano se la conquista con nuestro propio esfuerzo muchas gracias aplausos